Hoy en este vídeo te voy a mostrar qué podemos hacer con las bolsas de cultivo de hongos comestibles que hicimos a partir de las que compramos en el mercado. Cuando empezamos a ver que no aparecen más hongos y otro punto importante, si apretamos la bolsa y se va muy para abajo, que no tiene resistencia, fíjate cómo hace, parece una almohada. A diferencia de esta otra bolsa que recién está empezando la primera producción y fíjate que queda mucho más duro. Esto significa que vamos a tener mucha materia orgánica para que el hongo la pueda usar. Esto mismo lo vamos a ver en el caso de las botellas que hicimos en un vídeo anterior, pero la diferencia que vamos a notar acá es que vamos a ver que todo el sustrato baja muchísimo cuando el hongo ya no tiene más energía para seguir produciendo. Y para hacer este recultivo de hongos no solamente vamos a poder usar estas bolsas cuando ya el sustrato quedó bien desgastado, sino que también podemos usar todo el sustrato cuando hicimos el cultivo en las botellas. Y si llegaste a comprar algún pack de hongos comestibles para cultivar en casa, también lo vas a poder volver a usar. Esto pasa, y lo vamos a ver con esta. Si bien todavía tenemos mucho micelio activo, que este es el que vamos a usar hoy, si a esto lo abrimos por adentro, si a esto lo cortamos a la mitad, primero que es bastante difícil porque el hongo ya creó todas las redes internas con el micelio, por lo cual hace que tenga esta resistencia. Pero fíjate cómo quedó. Esto al apretarlo es normal que quede así, porque este sustrato prácticamente ya no tiene más energía. Pero acá lo que quiero que veas, que es muy importante, este micelio que todavía tenemos activo, es el que vamos a usar hoy para volver a recultivarlo y aprovechar todo esto. Hoy, a todo este recultivo, lo vamos a hacer con el sustrato que me quedó en esta botella para darle nuevo alimento y empezar una nueva producción. Siempre todo esterilizado con alcohol al 70. Y en esta etapa, el micelio consumió mucha de la energía que tenía esta paja de trigo y es por eso que vamos a empezar a ver que poco a poco todo esto se empieza a deshidratar y no van a salir hongos. Pero la gran ventaja que tenemos es que todavía por acá adentro, mirá lo que es esto, es todo micelio y no sabés el olor espectacular que tiene, lo podemos volver a usar para inocular un par de bolsas y así poder cosechar más hongos. Mirá lo que es por acá. Te voy a recomendar que uses toda la parte de arriba porque a medida que vamos llegando al fondo, ves que aparece como unas gotas de un color, bien de color amarillo, son metabolitos secundarios del hongo y no lo vamos a sembrar ahora para hacer esta segunda etapa. Lo vamos a abrir para que podamos sembrarlo mucho más fácil. Acá prácticamente todo el trigo está invadido por este hongo para que lo volvamos a alimentar y cosechar más hongos. Por acá tengo la paja de trigo que ya está pasteurizada. A esto, por lo general, cuando está seca, la dejo en remojo unas 12 horas a 24 horas y después la llevo al fuego por una hora, bien lento que esté el fuego, para que se termine de pasteurizar. De cualquier forma, abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas ver todo el paso a paso de este proceso de pasteurización. Y también te voy a dejar otro video abajo para que veas cómo hacer para sacar todo este micelio directamente de los hongos que podemos conseguir en el mercado para que lo podamos cultivar en semilla de maíz y después lo sembramos directamente sobre el sustrato. Y hoy al cultivo lo vamos a hacer adentro de bolsas y también lo vamos a armar en capas. Primero, un poco del sustrato que usemos, en este caso, paja de trigo también, y le vamos a separar bien todo este trigo que está invadido con el micelio para ir intercalando capas. Así vamos a lograr darle más alimento para que siga creciendo y para que nosotros podamos seguir cosechando más hongos. A medida que vamos haciendo las capas vamos a presionar un poquito y voy a dejar para preparar otra bolsa más. Un poquito por arriba y lo último. Y por acá está la otra. Vamos a aprovechar la bolsa para apretarla un poquito más y sacar el aire que le queda porque en esta etapa de cultivo cuando el micelio tiene que invadir todo el sustrato es mejor que tenga altos niveles de dióxido de carbono. Atamos. Y después, un punto importante, si bien las bolsas están cerradas y apretamos para que salga todo el aire y empiece a aumentar el nivel de dióxido de carbono, lo que vamos a hacer con una súper herramienta, esto lo podés hacer en casa, es un taquito de madera con cuatro agujas bien finitas. Esterilizamos todo con alcohol al 70 y a las bolsas las vamos a clavar para que de esta forma, al ser tan pequeñas las agujas, permita un leve intercambio de gases y con esto vamos a hacer que el micelio crezca mucho más rápido. Al ser tan pequeñitas va a permitir un leve intercambio de gases pero se va a seguir acumulando el dióxido de carbono que esto es lo que favorece al crecimiento del micelio. Y ahora estas bolsas si tenés una habitación oscura la dejas ahí y si no la vamos a poner adentro de bolsas negras para que no pase la luz porque tanto el aumento del dióxido de carbono como la falta de luz promueve mucho más y acelera el crecimiento de todo el micelio alrededor del sustrato. Lo vamos a dejar cerrado en una habitación que tenga aproximadamente unos 20-24 grados y cada tanto lo vamos a abrir para revisarlo no solamente para ver cómo avanza el cultivo sino que también al momento de abrir la bolsa vamos a generar un buen intercambio gaseoso. Y así lo vamos a dejar reposar aproximadamente puede tomar entre 15-20 días a un mes para que tengamos todo bien invadido de blanco y empezar el proceso de producción. Después de un mes esto es lo que recuperamos de los restos del cultivo anterior fíjate que si bien no tenemos una invasión súper potente pero poco a poco cuando los hongos empiezan a crecer empiezan a invadirlo mucho más a diferencia por ejemplo si hacemos el cultivo sobre estos sustratos pero usando directamente el grano de maíz invadido con el micelio acá la gran diferencia es que en este que está acá usamos el micelio cultivado directamente sobre las semillas como puede ser el caso del maíz entonces va a estar mucho más activo más potente por eso es que con el mismo tiempo de cultivo vamos a tener una mejor invasión. Con esto no quiere decir que este reciclado que hicimos del micelio no vaya a servir sino que hay que darle un poquito más de tiempo antes de empezar a ponerlo para fructificar. y los voy a dejar a estos por aproximadamente una semana más y este otro ya se puede poner directamente a fructificar. Es normal que después de hacer toda la incubación y esperar hasta que esté todo blanco veamos que la bolsa nos queda muy floja por arriba. Acá lo que tenemos que tratar de lograr es que la bolsa nos quede bien compacta para que en el momento que le hagamos los cortes y empiecen a salir los hongos no queden creciendo todo por abajo porque le va a costar salir. Entonces una recomendación lo agarramos de arriba y lo vamos a empezar a girar hasta que veamos que la bolsa queda bien apretada sobre el sustrato y después con una cinta lo vamos a atar bien fuerte por abajo así vamos a lograr bolsas bien compactas para que los hongos puedan fructificar bien y no se terminen rompiendo. Y una vez que logramos que las bolsas estén bien blancas todas invadidas con el micelio las vamos a sacar de las bolsas oscuras y las tenemos que llevar a un ambiente que tenga un poquito de luz no te voy a recomendar que las dejes en un lugar donde reciba el sol sino que apenas con una luz indirecta muy leve va a ser más que suficiente para que los hongos se desarrollen bien. Y otro punto importante es que tenemos que dejarlas a estas bolsas en un ambiente donde tengamos altos niveles de humedad aproximadamente entre un 80% podemos ayudarnos dejándola adentro de alguna caja de plástico o en alguna estantería que puedas armar con nylon como esta que hice acá abajo en la descripción te voy a dejar el enlace al video donde la armé para que puedas sacar ideas porque en este momento es muy importante que la humedad sea alta para que los hongos a medida que empiezan a nacer no se terminen deshidratando. Podemos ayudarnos con platos con agua que podemos dejar cerca de las bolsas y también podemos rociar agua para que esta humedad sea mucho más elevada. Así con el tiempo los hongos van a empezar a nacer hasta que llegamos a la época de la cosecha. Es normal que durante la primera etapa de cultivo cosechemos mucha cantidad de hongos y si no los vas a comer en el momento te voy a recomendar que lo dejes en un plato a temperatura ambiente en un lugar que esté más bien seco para que queden así. Escucha el ruido. Y así como están los podemos usar después para las comidas lo hidratamos con un poquito de agua caliente antes y esta es una de las mejores formas para conservarlos. Te mando un saludo grande. Chau.